Hola que tal a todos bienvenidos al video de hoy, aquí en pantalla tienen a dos figuras del ciclismo, una figura internacional y una figura nacional, tenemos primeramente al campeón de la vuelta de la juventud y campeón de la vuelta a Colombia, Diego Camargo y por el otro lado tenemos el campeón del Tour de Francia del 2019, Egan Bernal señoras y señoras, aquí tenemos a estos dos grandes ciclistas, aquí tenemos el tema del día, la otra cara del billete o la otra cara de la moneda hoy está cayendo un palaguacero, no sé si puedan escuchar pero está lloviendo fuertemente bueno aquí tenemos a estos dos ciclistas, vamos a ver en este video cuánto le pagaron o cuánto dinero le dieron o cuánto dinero se ganó Egan Bernal por ser el campeón del Tour de Francia 2019 así que no te vayas a mover, no te vayas a perder el video porque aquí te tenemos todas las cifras bueno vamos a empezar primeramente aquí está con Egan Bernal el campeón del Tour de Francia 2019 Egan Bernal ha puesto su nombre en lo más alto de la historia del deporte colombiano el deportista nacido en Zipaquira se convirtió en el primer hombre nacido en el país en ganar la vuelta ciclística más importante del mundo el Tour de Francia así es el Tour de Francia 2019 se lo echó al bolsillo el colombiano Egan Bernal aparte del reconocimiento eterno por ser el campeón del Tour de Francia Egan gana una suma importante de dinero por quedarse con el mailot amarillo en la competencia francesa del 2019 ahí lo tienen, miren cómo se le ve se puso el amarillo y qué lindo le quedó pero qué hace Egan con ese premio que le entregaron por ser el campeón del Tour de Francia bueno, como cortesía señoras y señores lo reparte entre todo el equipo así es los demás ciclistas de su equipo también llevan una tajadita de igual manera los mecánicos el que hace la comida el que más, el que le hace los masajes así es todo todos ellos, aseciéndolos ciclistas yo creo que ellos hacen un convenio ahí que es un 5 o 10% para estas otras personas así que lo bueno es que también reciben su premio así es bueno, pero aquí les tenemos la cifra de cuánto es que le dieron a Egan Bernal por haber ganado el Tour de Francia aquí está, se la vamos a revelar aquí viene ahí está señores y señores 500.000 euros se lleva o se llevó Egan Bernal por ganar el Tour de Francia 500.000 euros que se reparten en todo el equipo oye, pero ¿cuánto es eso en pesos? para hacernos una una idea más clara de cuál fue el premio que se llevó Egan Bernal bueno aquí te lo tenemos también así que no te preocupes ya te lo vamos a revelar oye, está yo viendo fuertemente por acá por esta zona no sé si se escuchen a gotas en el techo pero está que revienta bueno, aquí vamos a empezar vamos a mostrarle la cifra aquí viene y aquí está así es 1.800 millones de pesos esta es la cifra que se ganó Egan Bernal puede ser el campeón del Tour 1.800 millones claro esta cifra no es nada en comparación con lo que ganan algunos futbolistas y eso fuera de eso los futbolistas ganan más y no tienen que repartirlo con el resto de los jugadores no señor porque ese valor que le pagan a ellos es solamente para ellos y acá a Egan Bernal por cortesía lo reparte con todo el equipo así que el sueldo de Egan Bernal sale ahí de los patrocinadores de ahí es donde sale el sueldo de Egan Bernal de los patrocinadores y si de pronto hace algunos comerciales que se yo otras cositas por ahí bueno reciben otros pesitos pero este premio lo reparten con todo el equipo así que 1.800 millones bueno no es como los futbolistas pero algo es algo y algo que le dé dignidad a estos ciclistas porque la verdad se lo merecen imagínense imagínense ustedes tres semanas dando pedal bajo de sol frío calor agua mejor dicho no 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 tremendo deporte y poca paga pero bueno el video se trata de esto vamos a ver la otra cara del billete o la otra cara de la moneda señoras y señores ya vimos lo que se gana lo que se gana más bien Egan Bernal pero ahora vamos a echarle un vistazo al otro lado de la moneda al otro campeón Diego Camargo vamos a ver cuánto se ha ganado Diego Camargo por ser el campeón de la vuelta de la vuelta de la vuelta a Colombia vamos a buscarle ya lo tenemos aquí no se preocupe que ya vamos a revelar la cifra ya lo tenemos aquí nada más aquí a tiro de escopeta vamos a ver aquí está el hombre véalo Diego Camargo campeón campeón de la vuelta a Colombia campeón también de la vuelta a la juventud sub 23 señoras y señores todos los equipos de World Tour se están haciendo filas colas porque quieren a este corredor corredor fino y es acá colombiano lo tenemos nuestro he tomado esta foto porque esta foto tiene un doble sentido y quiero darle ese sentido que ya todos están pensando ahí fue cuando no sé que se echó ganó fue campeón pero esta foto le vamos a dar otro sentido aquí se ve el hombre como triste cabizbajo no sé que se echó vamos a revelar la cifra que le pagaron a Diego Camargo por ser el campeón recuerden que estamos observando las dos caras de la moneda aquí está no ese no ese es de Egan vamos a ver vamos a ver aquí está señoras y señores sí aquí tenemos la cifra nada más y nada menos que 7189 punto y fracción cita por ahí euros esto es lo que le han pagado o lo que se ha ganado Diego Camargo por ser el campeón de la vuelta a Colombia 7189 punto y fracción euros no es lo mismo que le pagaron a Egan Verdal pero bueno son diferentes las carreras aquella es el Tour de Francia nada más y nada menos son tres semanas de competencia acá es la vuelta a Colombia no son tres semanas son diez etapas pero bueno ya que sabemos el el premio le queremos decir que por favor le suban algo más estos corredores también son de primer nivel es más son de primer nivel los equipos World Tour están siempre con un ojo para acá para Colombia para ver a quién se pueden llevar y este corredor ya está listo para exportar para la temporada dos mil veintiuno ya está listo va para Europa así que vamos a subirle un poquito más por favor vamos a ver para que entiendan cuánto es en pesos colombianos lo que se lo que le dieron a Diego Camargo aquí está treinta y un millón de pesos así es este es el premio que se lleva Diego Camargo por ser el campeón de la Vuelta a Colombia ahora imagínese usted si esos treinta y un millones de pesos lo reparten entre todos los corredores mecánicos los que le dan el masaje qué barbaridad qué tristeza así como tiene la cara ahí de tristeza Diego Camargo véanlo en pantalla por favor hagan un esforcito la Vuelta a Colombia ya se está puliendo ya invierta más para que vengan nuevos corredores corredores importantes de otras partes así que necesitamos crecer nosotros tenemos lo más importante pues que es el nivel el nivel de los corredores así que vamos a meternos más la mano al bolsillo y vamos a compensar más a estos ciclistas imagínense qué barbaridad 10 etapas yo vi no hubo ni una etapa plana todas eran con montaña y montaña y si fuera poco a 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar qué barbaridad qué castigo para estos corredores así es este es el otro lado de la moneda Diego Camargo y Egan Bernal aquí tenemos lo que se ganó Diego Camargo 31 millones de pesos que me imagino que se lo van a repartir entre todo el equipo oye mi pregunta es ¿a cuánto salen? qué barbaridad así que por favor vamos a valorar más a nuestros ciclistas hay que darles un poquito más hombre cómo no claro que se lo merecen déjame aquí en los comentarios comenta para ver qué opinas tú si se está pidiendo demasiado que el nivel lo tenemos entonces vamos para adelante bueno aquí tenemos que acá en el caso de Egan Bernal oígase bien el que ocupó la segunda plaza fue Geraint Thomas y a ese le dan 200.000 euros y el que ocupó el tercer lugar en este caso en ese caso fue Steven Kreisbach le dieron 100.000 euros y acá en la Vuelta a Colombia al corredor Diego Camargo corredor de 22 añitos vea pues 22 añitos corredor que viene de ser campeón de la Vuelta a la Juventud y campeón de la Vuelta a Colombia 31.000.000 de pesos al subcampeón de la General le dan 17.000.000 de pesos y el tercero en el podio de la General le dan 11.000.000 de pesos ahí está y no sigo está el de la montaña del sprint de los puntos y el sub-23 bueno vamos a decirle este porque es el mismo campeón el que se ha llevado este el sub-23 joven se lleva 4 millones de pesos bueno esos 31 31 millones bueno hay que sumarle 4 oye pero si no ajá y si no hubiese sido joven no se hubiese llevado esos 4 bueno pero ahí está hay que sumárselo entonces se lleva 4 más y recuerdo para que en una etapa yo creo que quedó tercero quedó tercero o sea que sería que quedó tercero en la etapa ahí picó unos 200.000 pesos porque esos se entregan por etapas el que gana la etapa le entregan 600.000 el que queda segundo le entregan 400.000 y el que queda tercero le entregan 200.000 así es entonces por las 10 etapas en primer lugar se entregan 6 millones por las 10 etapas de segundo lugar se entregan 4 millones y por las 10 etapas de llegada en tercer lugar se entregan 2 millones en total así es la otra cara de la moneda vamos a hacer un esfuerzo entre todos vamos a empujar vamos a hablar porque estos corredores tienen que oye si quiera que le suban un poquito oye para que le suban el ánimo a estos corredores aquí está que opinas tú déjame en los comentarios si es que estamos pidiendo mucho que o estos corredores no merecen más coméntame ahí déjame tus comentarios bueno este era el video que le teníamos preparado para hoy lo íbamos a tirar en vivo pero el internet no colaboró bueno espero que les haya gustado espero que se suscriban que compartan el video que le den me gusta mejor dicho que hagan de todo muchas gracias a todos los que están ahí viendo el video nos vemos en otra oportunidad amigos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver la